La calle sigue dormida, el frontero de la vida ya despertaba esa madre El café ya tochada, camisa desenplancheada, a cuando él se levantó A tapar al requeo, un beso que luego veo, corremos a casa otra vez Hace la cama al fregado, huye que huye al mercado, ya estamos a fin de mes Y esa vez con jugarme, con el verbo regatear, es María Malabare Y todo aquí con mañana, el que termina en 13, yo hoy he soñado con el premio El ruzón que escupe calda, que habla de luces, que habla de agua, que clama al cielo Estos niños, estos niños, que lo dejando por medio Y al conjuro del cuchero, sube al máximo la radio Pa' que nadie haga su creja, ni su grito, ni su pena, rodilla limpiando el baño Acaba la lavadora, ya la tenderé a la vuelta Cuida el fuego y pa'l colegio, es la primera en la puerta Cocina, almuerzo, salgo, las clases de la chica y sigue su fulebrón Merienda, bulla, hiró, la tarea, por Dios La cena, muerto, con su buena noche Es animalismo de hogar, guiada sin derecho para los sincronizar Amar de casa esclava para una sociedad Que el hombre hizo para el hombre Amar de casa esclava para una sociedad Amar de casa esclava para una sociedad